Arbol Multifrutas Hola, muy buenas a todos. Antes de hablar de cómo hacer un árbol multifrutas, os quiero comentar que hoy en día Vanaken, ha logrado cultivar más de 20 árboles de 40 frutos a través de injertos, pero están expuestos como ornamentales. Bajo el video os dejaré el enlace de la información del autor de esta obra de arte de la naturaleza. Las combinaciones de los árboles que expongo, son ocurrencia mía, no lo he visto por otro lado de internet. Ventajas de tener un árbol multifrutas. De las ventajas de tener un árbol multifrutas es que, tienes el máximo de frutas en el mínimo espacio. Puedes tener fruta durante todo el año y también la misma especie de fruta pero con distintas variedades, para consumirla durante más tiempo, que serían meses, por ejemplo poniendo variedades de producción temprana, otra media y otra de producción tardía. También para tener frutas con distintos sabores como unas más ácidas y otras más dulces. Otras que son mejores para hacer conservas y otras para comerlas cuando maduran. Otros por su valor gastronómico, o sea, solo para cocinar para dar sabor, aroma, consistencia o solamente para adornar. Para elaborar mermeladas, para otros subproductos, como por ejemplo el vinagre. Y ahora vamos a hacer una breve introducción recordatoria sobre los injertos en árboles frutales. Para obtener éxito en el injerto, es necesario que queden bien unidos los cambium de las especies a injertar. El cambium, es el tejido de la planta que se encuentra entre la corteza y la madera, de este tejido depende el éxito de injerto, ya que es esencial que el cambium de la yema quede en íntimo contacto con el cambium del patrón. Los mejores patrones serán siempre el árbol borde o franco nacido de semilla que podamos tener en el huerto. Los viveros suelen vender patrones franco obtenido a partir de estaca o semilla. Otra compatibilidad exitosa va a ser por regla general, todas las especies de árboles del mismo género, con excepciones muy especiales como son los cerezos y guindos, que aún siendo del género prunus, no son compatibles con las demás especies del género prunus, por ejemplo, árboles de distinta especie y mismo género, los almendros, melocotoneros, albaricoqueros, todos ellos del género prunus, aunque de distinta especie, el ciruelo adara, es el único compatible con cerezos. Los injertos de árboles de distinta familia, aunque a veces pueden llegar a brotar, son rápidamente rechazados por el patrón. ¿Cuál es la mejor fase de la luna para injertar? Algunos estudios recomiendan que las labores de injertación, se realicen durante el periodo de luna llena, esto se debe básicamente a que los cortes hechos en luna llena conservan la madera, por tanto frena el desarrollo de las yemas, de esta manera favorece la unión del injerto. Los acodos e injertos, en la mayoría de los casos, se realizan entre creciente y el plenilunio, en el periodo de tres días después de la creciente y tres días después de la luna llena, lo que da siete días en los que el índice de agarre de los injertos es mayor, periodo intensivo de aguas arriba. Grupos de árboles frutales para hacer árbol multifrutas. Yo lo he dividido en tres grupos que son, grupo del membrillo, grupo del almendro, grupo de los cítricos, y como mínimo he puesto cinco variedades de un mismo género, en los géneros que tienen muchas variedades. Grupo del membrillo de diecinueve frutas. El mejor patrón es un membrillo, y en él se le pueden injertar cinco variedades de membrillos, cinco variedades de peras, cinco variedades de nísporas, el acerolo rojo y el blanco, un cerval y un espino alvaro manjuelo, que es el mismo árbol y así obtendremos un árbol multifrutas con seis especies de frutas, siendo en total diecinueve frutas diferentes. Grupo del almendro de cuarenta y seis frutas. El mejor patrón es un almendro amargo. En él se le pueden injertar cinco variedades de almendras, cinco variedades de melocotones, cinco variedades de albaricoques, cinco variedades de ciruelas, que entre ellos, uno sería de la raza de ciruelo, adara, que el único compatible con cerezos, cinco variedades de cerezas, cinco variedades de guindos, cinco variedades de nectarinas, cinco variedades de paraguayos, cinco variedades de hendrinos y un platerino, es una fruta con hueso mezcla entre la nectarina y el paraguayo. De esta manera obtenemos un árbol multifrutas con nueve especies de frutas con un total de cuarenta y seis frutas diferentes. En general, todos los de este grupo se pueden injertar entre todos ellos. Grupo de los cítricos de treinta frutas. El mejor patrón es un naranjo amargo. Y en él se le pueden injertar cinco variedades de limones, cinco variedades de naranjas, cinco variedades de mandarinas, cinco variedades de pomelos o toronjas, que es el mismo fruto, una bergamota, una mano de buda, un kumquat, un limequat, un yuzu, un tangelo, tres variedades de caviar cítrico y una lima. En general, todos los cítricos se pueden injertar sobre cualquier otro cítrico. De esta manera, al final obtendremos tres árboles con un total de noventa y cinco frutas diferentes. ¿Cómo elaborar un árbol multifrutas? Para realizar este tipo de árbol y tener éxito, lo primero que debemos tener en cuenta es la compatibilidad entre ellos y tener mucha paciencia. Luego, otros de los trabajos clave para tener éxito es el clima que sea adecuado para los frutos que queremos poner, las podas y curar las heridas de los injertos hasta que estos cicatricen. Otro detalle a tener en cuenta es la colocación de cada injerto, según su ciclo de crecimiento, por ejemplo, si, injertamos cinco variedades de ciruelas, yo personalmente, pondría la rama que se va a usar de porta injertos de las demás variedades de ciruelas, pondría la variedad más tardía en cosechar y así en todas las demás frutas, las ramas que fuesen de porta injertos, sería la de cosecha tardía. Los injertos que den frutos en verano los pondría en la parte que más dan hacia el exterior, para que reciban el máximo de sol. Los injertos que den frutos en primavera, los pondría desde media rama hasta el tronco principal, y los que dan frutos en otoño e invierno, serían los porta injertos que son de cosechas tardías. Bajo el video, también os dejaré un listado con los enlaces de las distintas variedades de cada fruto, para que os resulte más cómodo a la hora de escoger los frutos que más os interese. No os olvidéis darle a me gusta, que no os cuesta nada y compártelo, que, a mi, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo videos para el interés de todos, y para que youtube, los comparta por más sitios. Si quieres, suscríbete para estar informado de todos los videos que suba.